Hola mis hermanos, ¿cómo están? A ver mis hermanos, dato interesante, hace varios meses salió una polémica por un video de una chica de un canal de México que fue para allá y que dijo que Guatemala era insegura y que le habían asaltado y que el cajero y etcétera, y ustedes me dijeron que checaramos el tema, no lo chequeé porque no me gusta mucho meterme en política pero vamos a ver este que es una canción que hacen derivar de todo esto, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Armando Colocho, así que vamos a verlo de volada en 3, 2, 1 Tengo que decirles la verdad de Guatemala, me dijeron que era un lugar muy inseguro, me dijeron que me iba a arrepentir de vivir Te puedes arrepentir sin, pero de no haber venido antes, que el lago de Atitlán las penas va a robarte, allá en cartera azul a disfrutar van a obligarte y tienes que cuidarte porque en huevo etenango hackean tus sentidos, la laguna brava, clona tus latidos, mientras acampas y te queda dormido Te quita los males que traías contigo, no vayas a ticar, no, y tampoco a chachenal, menos a la isla de flores, ni princesín y sabal Sus paisajes y sus gente te pueden enamorar, si vas a ser mucho chapé, seguro lo vas a amar Y si vas a San Juan, amarás el chocolate, pero cuidado con las chapinas porque van a enamorarte No vayas a la antigua, mejor no vengas a guate, porque vas a querer quedarte Y esto va por todo el sector turismo independiente, que se yo ofendido por las estupideces de estos medios vendidos Y ahora andan haciendo videitos ahí, que, recorriendo Guatemala ¿Y qué pasó? Las cosas buenas no generan plata, medio perdido, publicidad barata Díganoslo a nosotros, mis hermanos Para hablar más de mi tierra, es obvio de qué se trata, corrupción, corrupción, corrupción Millones en campaña, ¿y quién los paga? La nación Medio como estos no merecen atención, pero hay que dejar las cosas en claro y decirlas como son ¡Uf! Se acabó, bro A ver mis hermanos, me gustaría acabar, me tardé más de un minuto Pero dato interesante, me encantó, tiene contenido muy bueno mi amigo Pero dato interesante es eso Evidentemente, sí te pueden ofrecer mucho dinero por hablar mal de cierto lugar y todo eso Pero pues creo que no es la mejor forma Y tiene mucha razón eso que dice que no te cae mucho dinero cuando hablas las cosas como son Así que, pues, ahí está la prueba de que, por ejemplo, nos ha ido muy chido Que digamos económicamente, pero nada como decir las cosas como son Así que ustedes ponen aparte los comentarios que piensan sobre esto ¡Le mando un fuerte abrazo!